Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura, se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas Voces de Guatemala, descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Por parte de Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, les damos la bienvenida a la tercera entrega del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña Marina Santacruz, quien es autora de literatura juvenil. Marina, bienvenida, para nosotros es un placer tenerte aquí. Ok, yo sé que tal vez esto es una opinión muy impopular y tiene mucho que ver con los privilegios con los que gozo, pero la verdad es que 2020 no fue un año tan terrible para mí. Celia Marina Santacruz, licenciada en Comunicación y Diseño Magna Cum Laude por la Universidad Galileo de Guatemala. Trabaja como freelance en eventos fotográficos, diseño corporativo, ilustración y creadora de contenido. Entre los proyectos personales de Marina sobresalen el canal de YouTube Marina Channel, con análisis de libros, entrevistas a escritores y creación de contenido. En 2019 publica su primer novela, El Trébol. Y en 2020, junto a Luis Morales y la editorial Zakarik, publica la novela Magia y Sangre. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto también estar aquí. Marina, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿A qué edad inicias a interesarte por la literatura juvenil? Bueno, es un poquito larga historia porque la verdad, desde muy chiquita me inculcaron como que el amor a la lectura. Creo que se facilitó mucho porque para empezar, mi mamá es bibliotecaria, mi papá es periodista, y luego como yo nací en Cuba y ahí había bastantes bibliotecas, y inclusive bibliotecas especializadas para niños. Entonces, los libros siempre estuvieron cerca de mí, pero realmente fue hasta básicos, hasta que tenía como 13, 14 años, que encontré como que la literatura que me apasionó. Allí tuve la suerte de tener una maestra de idioma español que también era amante de la literatura, inclusive ella nos decía que tenía un día específico para solo leer, que nada más pasaba que solo leer, y sabía muy bien cómo acercarnos, porque nunca nos obligó a leer algo que no quisiéramos, más bien nos dejó como elegir qué leer. Entonces, cuando en una de esas elecciones, encontré un libro que se llama Odisea por el espacio inexistente, de Mónica Broz, una escritora mexicana, y era pura literatura juvenil y era pura fantasía urbana, y entonces eso para mí fue como, wow, lo disfruté muchísimo, y poco después llegó el fenómeno de Harry Potter, que creo que ahí también nos atrapó a bastantes. Entonces creo que desde ahí fue donde yo caí en cuenta que lo que más disfrutaba leer era, pues, la fantasía en todos los aspectos, pero sobre todo la fantasía urbana, porque me hacía como creer más de que sí es posible que exista como la magia en el mundo real, y, pues, ya desde ahí seguí leyendo, encontrando libros que me fascinaran. Encontré libros como Cazadores de Sombras, por ejemplo, que es un clásico ya entre los juveniles. Para mí la autora, Cazandra Clare, es como una inspiración. Entonces, empecé a seguir más esos libros, luego ya empecé a trabajar, entonces ya podía comprar mis propios libros, luego terminé la universidad, entonces ya tenía más tiempo para leer, y, pues, creo que desde ese punto en adelante fue cuando ya la literatura empezó a rodear mi vida completamente. Prácticamente desde la adolescencia y desde la infancia has sido acompañada desde la literatura, y eso es algo muy lindo, pero también me gustaría conocer a qué edad inicias a escribir y específicamente cuándo decides dedicarte a escribir literatura juvenil. Bueno, pues, escribir... El otro día me estaba acordando de que cuando estaba en cuarto, en quinto, empezaba a escribir historias de mis amigos, pero así como... Es que una vez nos enseñaron como a armar cuadernos, entonces era así como... ¡Ay, qué lindo! Voy a hacer un libro y entonces empecé a escribir historias ahí. Luego en básicos también, cuando... Pues ya descubrí Harry Potter y todo eso, también en ese momento estaba muy influenciado por el anime. En ese tiempo soy de la generación de Sakura Cardcaptor y Shamanqui y todo eso. Entonces, llegó un punto en que era como... Yo también quiero crear como historias así. Empecé haciendo algunos fanfics con mis amigos. Y luego, de hecho, el trébol fue una idea que nació en esa etapa, o sea, cuando tenía como 14 años, que es lo que es ahora mi primer libro. Y entonces esto lo era como describir y compartírselo a mis amigos, a veces, no siempre, la verdad, porque así me daba como mucha vergüenza. Y pues de ahí, de en adelante, pues de vez en cuando siempre andaba con cuadernos, siempre estaba escribiendo cosas, pedazos, historias que empezaba y nunca terminé. Pero hasta el 2017, 2018, que de hecho fue un evento... Yo pensé que el manuscrito original lo había perdido, del trébol. Pensé que había desaparecido porque recuerdo que el archivo se había perdido en alguna computadora. Y mi mejor amigo me dijo, no, yo lo tengo. O sea, en algún momento yo se lo compartí y había como cuatro historias más. Y me dijo, no, lo tengo. Y me pasó el archivo. Y yo cuando lo vi, no lo puedo creer, dije. Tu amigo fue tu salvación. Sí, él es la razón. De hecho, es el amigo con el que escribí el segundo libro. Ah, y lo hizo todo. Ajá, sí. Y entonces... Pues un día, sí, en el trabajo aburrida, dije, ay, vamos a ver qué escribía yo a los 14 años. Escribía malísimamente mal. Pero la historia en sí me gustaba. O sea, me gustaban mucho los personajes y todo. Yo debería dar una segunda oportunidad. En ese tiempo fue cuando también Wattpad estaba como que siendo muy popular. Y yo decía, ay, qué chilero. Porque es una manera como de publicarse y que te lean. Porque al final eso es como que lo más bonito, ¿no? Que te lean. Entonces empecé a reescribir la historia, a subirla en Wattpad. No puedo decir que se haya hecho popular, súper popular. De hecho, no. Pero luego, al mismo tiempo, por la misma curiosidad, empecé a tomar cursos de escritura creativa y a darme cuenta de lo mal que seguía escribiendo todavía y la estructura que le hacía falta a la historia. Entonces realmente, digamos que lo tomé en serio en ese momento. Eso fue como en el 2018. Y dije, no, lo voy a hacer bien y pues a ver qué pasaba. Y entonces ya cuando lo terminé, fueron cuatro versiones realmente las que vieron del libro. Y cuando al fin llegué a la última, que tal vez no estaba completamente satisfecha, pero al menos ya estaba tranquila con lo que estaba. Dije, bueno, ya, vamos a ver cómo lo publicamos. Y por suerte, pues en esta época no se puede, o no siempre se debe, ¿cómo explico? Por suerte, en esta época no solo se puede depender de las editoriales formales. Ya existen las editoriales independientes. Y aunque es un tema que algunos no muy apoyan, pero existe Amazon que te ayuda como a autopublicar. Y dije, bueno, vamos a darle un chance. Conocí a alguien que ya había usado la plataforma, le pregunté cómo funcionaba, me explicó. Ya ya me puse a investigar. Pasé como una semana entera así como viendo cómo se hacía, como, bueno, para que te paguen. Investigando. Y maquetando, sobre todo, la portada se la comisioné a una amiga, que es muy talentosa. Le dije, bueno, necesito, te pago, aquí está, necesito la portada. Leí las ideas. Cuando me lo mandó me encantó. Entonces, por suerte, mi carrera me ayudó con todo eso, porque como estudié comunicación y diseño, diseño gráfico prácticamente, entonces la maquetación y todo lo pude hacer yo, no lo tuve que pagar a nadie. Y pues ya después lo logré publicar en Amazon y ahí fue cuando el, si no estoy mal, creo que al final, el 11 de septiembre, se publicó en digital y el 17 ya salió en físico. Y entonces ahí salió el primero. Realmente es un proceso bastante barro la autopublicación y me gustaría saber específicamente cómo fue recibido tu libro por el público y por las personas allegadas a ti, porque realmente es un libro al que tú le pusiste mucho empeño, mucho cariño y sobre todo mucha pasión. Pues yo digo que bien. O sea, en general, las críticas han sido buenas. A mí lo que más me importa es que la gente como que disfrute la historia realmente. Digamos, yo sé que hay errores todavía, más que nada, tal vez un poco de reacción, tal vez typos que se van ahí, porque también esa es la cuestión cuando uno autopublica, es más fácil que ese tipo de errores existan, porque cuando no tienes un equipo o un editor o alguien que está viendo los demás errores por ti, pues es más fácil que se vayan esos errores. Igual en uno de los cursos de edición justamente que llevé, porque sí he tratado como de prepararme, nunca hay un libro perfecto. No importa de dónde, siempre va a haber un error. Hemos visto hasta en las mejores familias, he visto yo errores que son como, ¿cómo pasó eso? Es un editorial tan grande. Pero bueno, entonces, pero en general sí... Bueno, como yo tengo un canal de YouTube y todo, pues había gente que sí había estado como acompañando en el proceso, que sabía que el libro venía, y pues al final sí estuvieron ahí cuando el libro salió, y me apoyaron un montón. Y en general estoy feliz porque el objetivo que era que la gente disfrutara el libro, sí pasó, y la gente sí disfruta el libro, y ya me pide la segunda parte, y ya están así como hay partes que me reclaman que, ¿por qué hice eso? Y yo, perdón, aprendí de los mejores, hacerlo sufrir. Entonces, pues, sí, la verdad que puedo decir que, que eso me ha alentado para seguir haciéndolo. Creo que es muy bonito tener esa comunicación tan cercana con tu público, y como nos comentabas, de que has llevado varios cursos de edición, de redacción, me gustaría conocer cómo es que haces tu proceso creativo, y cuáles son los autores que han influenciado tu obra. Bueno, la influencia, obviamente, como decidí escribir, fantasía urbana, que la gente a veces no entiende, fantasía urbana, ¿qué es eso? Prácticamente es como traer un mundo mágico al mundo real, o sea, es como Anne Rice, donde los vampiros vivían en Nueva Orleans, o es como en Cazadores de Sombras, donde hay vampiros, hombres, lobos, y nefilins, y todo, y demonios, y hay como un mundo, un submundo que no vemos, pero que sí existe. Entonces, ¿qué te puedo decir? Anne Rice, Cassandra Clare, Sarah J. Maas, todo ese como boom de fantasía juvenil, que se ha dado en los últimos 10 años, ha sido lo que más he disfrutado, y obviamente donde más influencia hay, si de hecho alguien que es fan de Cazadores de mi libro, se va a dar cuenta de algunas cosas, yo hasta después me di cuenta, de hecho, así como, esto suena muy parecido a otra cosa que he leído, o sea, que las influencias siempre existen, ¿verdad? Entonces, siempre se van a sentir. Entonces, bueno, las ideas a mí han llegado, así como esta, yo, cuando estaba muy joven, de hecho, cambié muchísimas cosas, podríamos decir casi que no es la misma historia, los personajes no son iguales, porque obviamente cuando uno está más joven, hay cosas que, que pues, tal vez no pensabas bien, ¿verdad? No tengo que estar, pero tuve que haber pensado mejor. Por ejemplo, en ese tiempo, la cuestión de las relaciones tóxicas, era como muy común, entonces, eso también lo tuve que cambiar. y pues bueno, en general, a mí las ideas vienen de, no de la nada, sino de mi cabeza, obviamente de ideas, yo creo que la principal pregunta es, ¿y qué tal si va? ¿y qué tal si esta chica tuviera esta situación, y conoce a este otro, y descubre todo un mundo oculto? Entonces, creo que va de eso, y luego, como digo siempre, los personajes como que van agarrando vida, y se van yendo solos, casi que a veces, uno tiene un plan para ellos, y ellos de repente es como, no, mejor, mejor por aquí, y vos como, seguro, y yo, bueno, hasta ahí me vamos a ver qué pasa. Y pues sí, es mucho como de dejar fluir, también por eso dependo como mucho de, de estar en un buen estado mental, para que las ideas fluyan, porque hay otros escritores, tal vez más organizados, por ejemplo, Luis, que es con quien escribí, él es un escritor muchísimo más organizado que yo, él sí hace como que una línea de tiempo, sabe qué pasa en cada capítulo, y yo tal vez pueda hacer eso, pero a la hora de estar escribiendo, es como, ups, ya no, siempre me fui por este lado, mejor, entonces la historia siempre va como evolucionando, mientras va avanzando. Y sí, realmente sí podemos notar en tus novelas, esa fluidez con la que vas construyendo los personajes, y a mí me llama mucho la atención, porque cuando yo empecé a leer el trébol, me llamó mucho la atención, esta relación que tú tienes, con la magia y la naturaleza, y cómo el trébol es el hilo conductor de toda la novela, podrías comentarnos un poquito de este proceso. Bueno, esa idea de que existiera como una especie de defensores de la naturaleza, sí nació mucho de esta rabia que yo sentía siempre cuando miraba aquí, cuando se ve en la ciudad, sobre todo, cómo van acabando con los espacios verdes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a la universidad y empezaron a construir el naranjo, por ejemplo, todas esas colonias y todo, y se miraba cómo acababan completamente con el bosque, y yo decía, ¿cómo es posible que eso pase y nadie haga nada al respecto? O cuando hicieron Callalá, por ejemplo, paseo Callalá, que eso era un barranco completamente, y de repente un día llegué y mil edificios. Y era un bosque completamente destruido. Y yo decía, y a mí siempre me da como rabia eso, porque realmente la naturaleza no tiene cómo defenderse ante esas cosas. O sea, a veces el humano es como demasiado imponente. Y entonces a mí me gustaba creer que existía algo que los defendiera. Y en sí creo que la naturaleza es magia de por sí, se ven cosas maravillosas. Entonces, ¿qué tal si la naturaleza decidiera dar esa magia a un grupo de gente para defenderla? Entonces ahí fue donde nació. Porque de hecho esa idea no existía al principio, solo existía como la idea de la magia, pero era como, bueno, la magia tenía que venir de algún lado. Entonces de ahí dije, bueno, entonces van a ir de acá. Y todo tuvo sentido. Entonces, así fue como... Realmente, este elemento de la magia y cómo lo mezclas en tu novela, es un elemento que a mí me pareció muy lindo en tu novela, pero también me gustaría que me contaras un poquito de la historia de Elena y qué sucede cuando se encuentra con Ali. Bueno, pues Elena es una chica de 14 años, porque aparentemente a los 14 es cuando te pasa todo lo genial. Es una chica de 14 años que pues lleva un año con los papás desaparecidos. Ellos simplemente un día dijeron, ya volvemos, vamos a hacer un mandado, y nunca regresaron. Y entonces ella se queda viviendo con sus dos hermanas mayores. Y, y entonces, ella está así como, yo no entiendo esta situación, porque mis papás están desaparecidos, mis hermanas ni siquiera han ido a la policía, no han puesto una denuncia, no entiendo qué pasa. Y sobre eso, la hermana mayor un día llega, un año después, y dice, bueno, nos vamos a la casa. Y para ella es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando eso? Y coincidentemente, cuando están tomando esta decisión, ella está tratando de entender por qué se tienen que ir. O sea, ella piensa que en verdad las abandonaron. Y las hermanas insisten en que no, que simplemente es algo que tienen que hacer, pero no le explican qué pasa. Y solo ve que pelean entre ellas, y como ella es la menor, la dejan como muy a un lado. Entonces ella le enoja a eso, porque pues ya tiene 14 años, ya está suficientemente grande, para que le digan, que le confirmen que los papás, pues sí, la abandonaron. Pero nunca llegan a eso. Entonces en eso aparece Ali, que es un chico, pues guapo, para menos para ella. Y que le dice que llega ahí de parte de los papás, que él sabe dónde están, y que tiene todas las respuestas, pero que también necesita que ella termine de descubrir el secreto de la familia. Entonces ahí es cuando ella dice, ¿qué está pasando? Porque de hecho el chico aparece y desaparece. O sea, es una cuestión así muy extraña, que ella dice así como, esto no es normal. Y entonces insiste y le pregunta a la hermana, no, ya, contame qué está pasando. Y entonces ya la hermana le cuenta de que de hecho ellas tres, con los papás, no son como parte de ese mundo normal, sino que son brujos. Son brujas y brujos, y son parte de un círculo. Y estos brujos, pues tenían una profecía, y ellas tres eran parte de esas profecías. Pero por lo mismo que era una cuestión de poder, había gente que quería hacerles daño, y por eso los papás tuvieron que huir, y exiliarse prácticamente, y esconderse. Entonces, ahí es donde ella pues tiene que reorganizar su vida con esta nueva información, y pues sobre todo tratar de rescatar a los papás, porque aparentemente ellos no han regresado, porque están en peligro. Y, o sea, porque alguien los tiene. Y pues ahí es donde Ali es clave, porque él también es un brujo, y es, toda su vida lo ha sido, entonces él sabe cómo funcionan las cosas. Entonces ya él va a servirle como de guía en todo este proceso. Bueno, realmente esta relación de ellos dos es realmente muy fundamental en la novela. Nos encanta que nos compartas mucho esta novela, pero ya no tanto, porque si no nos vamos a entregar de todo lo que viene la novela. Entonces vamos a pasar a tu segunda novela, que es Magia y Sangre, la cual fue escrita con el coautor que ya nos habías comentado, Luis Santos. Luis Morales. Luis Morales Santos. Entonces, a mí me parece, me llama mucho la atención, cómo entre los dos logran estructurar a los personajes principales, que son Victoria e Iván. Coméntame un poco de este proceso, de cómo es crear una novela en simultáneo, y cómo estructuran los personajes. Pues mira, El nacimiento de esa obra también fue un misterio de la vida. Fue muy extraño. Con Luis somos amigos desde el 2006, más o menos, y siempre habíamos compartido este gusto de escribir cosas y nunca publicarlas, realmente. Ahí solo como compartirlas. Y yo siempre le decía que lo escribía muy bien, y que debería seguir haciéndolo, pero no, como que no muy quería. Y un día, por el 2008, por ahí, 2009, él cuenta mejor esa historia porque tiene mejor memoria, pero yo sí me acuerdo que estábamos juntos en una reunión, y él estaba así como que, mira, te quiero compartir como la nueva idea de esta historia que tengo. Y yo, ah, bueno, está bien, contame, yo también tengo una idea, porque en ese tiempo ya estaba como que yo con la mitad de la idea de ese libro. Y entonces él empezó a decirme, sí, es que tengo esta idea de este mago, que le pasa esto, y no sé qué. En fin, él me fue contando, y mientras me contaba yo me quedaba así, muy extrañada, porque inclusive cuando terminó le dije, vos estás leyendo, vos estás leyendo mi borrador, le dije, estás leyendo lo que yo estoy escribiendo. Y se quedó así como voy a leer eso si no me lo has pasado. Y yo, es que te lo juro, le digo, que lo que tú me estás contando es, lo que a mi historia le hace falta. Y entonces yo le empecé a comentar la parte de mi historia, y él se quedó, no, pues lo que tú tienes es justamente lo que le hace falta a la mía. Y así como entre broma y broma le dije, no, pues ahora hay que escribir la historia, ¿no? Y entonces, sí empezamos como que a, a, a escribirla, pero, pues en eso, la vida, ¿verdad? La universidad, el trabajo, todo, o sea, fue muy complicado la verdad como poder avanzar, pero digamos nosotros teníamos muy claro cómo iba, a terminar la historia, los varios caminos que iba a tomar, quiénes eran los personajes, hasta el título del libro ya lo teníamos como muy claro. Y de vez en cuando siempre hablábamos, pero no mucho. Entonces, entonces cuando estaba escribiendo el trébol, ya la última versión, dije, ay, voy a hacer un, un cambio, ¿no? Voy a hacer un, un crossover ahí. Y entonces, hay una escena que, es un par de capítulos donde agarro al personaje de él. Iván. Iván, ajá. Y lo pongo en la historia. Y entonces, yo lo, lo hice realmente como para, eh, honrar como que la existencia de esos personajes, y para decirle, mira, no están muertos, solo están en pausa. Entonces se lo pasé a Luis y le dije, hice algo, léelo. Y yo se quedó, ah, no, pues, qué cool, va, eso está bien. Así como que está bien que están ahí. O sea, bien, va, yo, ¿te parece? Sí, va, ok. Me lo prestas, para eso sí, está bien, va. Y entonces, lo curioso es cuando la gente estaba leyendo el libro, se interesó muchísimo por Iván, inclusive más que por otros personajes. Y todos me decían, no, pues, queremos saber más de Iván, y no sé qué. Y yo, entonces aproveché y le dije a Luis, ya ves, tenemos que escribir el libro, le dije, o sea, hay que escribirlo. Y él así como, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Entonces, yo publiqué el trabajo en septiembre, en octubre empezamos a escribirlo. Y de hecho lo empezamos a publicar en Wattpad también al principio. Y entonces era así de, fue un, no una carrera, pero sí fue así de disciplinarnos y de entregar un capítulo por semana a cada uno, y ir viendo cómo iba. Creo que por marzo terminamos de escribir como que toda la historia, y ahí fue el proceso de edición. Por suerte, por suerte, y bueno, no sé si, por suerte, pero llegó la pandemia. Y entonces eso ya nos dio un poco más de tiempo. De hecho, 2020, lo más que hice yo en la pandemia fue escribir, Magia y Sangre, fue todo el proyecto que hice en ese año. Y pues editar y todo. Hasta que ya, luego buscar dónde imprimirlo, con quién imprimirlo, y pues ya, ahí, en diciembre salió así. Ese otro. La verdad es que sí me parece un elemento muy importante, de que realmente, Iván aparece en una pequeña escena en el trébol, y luego lo reestructuras y sale Magia y Sangre. O sea, creo que a los lectores este elemento nos fascina, porque conectas las dos novelas. Es algo muy lindo. También, conocemos de que tú eres muy querida por tus lectores, y de que tienes un canal que se llama Marina Channel. ¿Podrías contarnos cuál es el contenido que publicas, e invitar a las personas que te sigan? Sí, tengo un canal en YouTube, que me dijiste, se llama Marina Channel. Bueno, el canal empezó en el 2010, siendo un blog, en ese tiempo estaba muy de moda, los blogs de cosas, X. Luego lo dejé hacer, y en el 2016, conocí que existían los booktubers, que era gente que hablaba de los libros que leía en video, y yo dije, ah, pues qué cool, dije, vamos a hacer eso, porque justamente en ese tiempo yo estaba como, ya había terminado la universidad, entonces, no, ya estaba leyendo más. Entonces, empecé a hacer eso, a compartir las reseñas, a reseñar los libros que leía, a hacer dinámicas sobre libros, y pues ahí lleva ya 3, 4 años el canal, bueno, 5, ahora sí, ya lleva como 5 años, con años muy buenos, y con años no tan buenos de videos, pero, sí, ahí lo he dado como conocer mucha gente, sobre todo, lectora, comunidad, amigos, entonces, es un proyecto que me gusta mucho por eso, porque me conecta más con la gente, y pues ahí, he hecho entrevistas a escritores, blogs de la filgua, reseñas, sobre todo, es lo que más hay. Los invitamos a que sigan a Marina, en su canal de YouTube, Marina Channel, y Marina, yo cuando inicié a leer tu novela, sentí mucho misticismo, mucha intriga, realmente tu primer capítulo, de tu novela, me cautivó mucho, podríamos, podrías leernos un fragmento, de tu novela. Ok, sí, con gusto, vamos a ver. Capítulo 1 Es domingo, y el día se está despidiendo, con un atardecer que de seguro, ya ha convencido a la mitad de las familias del barrio, a salir y recibir el calor decadente, que cubre de naranja cada rincón de mi habitación. Probablemente, compartirán entre ellos, la pena de que el fin de semana está terminando, y lo endulzarán con un helado, o una bebida caliente, porque no hay tristeza, que el helado y el café no puedan consolar. Yo, por mi parte, tengo dos cosas más que lamentar. La primera, es el examen de matemáticas, que me tiene encerrada en mi habitación estudiando, en lugar de estar afuera disfrutando el sol directamente. La segunda, y quizá la más trágica, es que de poder salir, ni siquiera tengo una familia con quien hacerlo. Bueno, en el sentido estricto de la palabra, sí la tengo. Los Salgado, en principio estamos formados por cinco miembros, papá, mamá, mis dos hermanas mayores, y yo. Hasta hace un año, que los primeros dos desaparecieron. La tarde en que partieron, no dieron muchas explicaciones. Hicieron maletas para un viaje de un par de días, a un destino que mantuvieron en secreto, y salieron prometiendo volver. Todavía recuerdo la última sonrisa de mamá, antes de cerrar la puerta detrás de ella. Nadie, sabiendo que va a regresar pronto, sonríe de esa manera, antes de darte la espalda. Tuve que haberlo sospechado desde ese momento. Capítulo 2 Encuentro La cremallera de la mochila se rompió, con lo que Victoria estaba a punto de llorar de frustración. La muchacha cerró los ojos y respiró profundamente, para aplacar la angustia acumulada de los últimos días. En retrospectiva, la primera pista de que todo se venía abajo, fue cuando perdió el brazalete que era el gemelo del regalo de Iván. Como dice Evita, pensó Victoria recordando las palabras de su mejor amiga, cuando estas cosas se rompen o desaparecen, son una señal de que algo va a pasar. Fue el mismo día que había ido por los resultados de la prueba de embarazo. Lo más barato era ir a una farmacia por una prueba casera, pero una de las cosas que había aprendido, tras compartir toda su vida con una enfermera, es saber que era más seguro hacer una prueba de sangre. Había sido una fortuna que su identificación falsa le hubiera servido en el laboratorio. Fecha de extracción, 22 de julio del 2010, prueba de embarazo en sangre, resultado positivo. Victoria ya estaba en la tercera o cuarta semana de gestación. Había quemado la hoja para que su madre no la encontrara. 17 años de conocerla eran suficientes para saber que ella la obligaría a concebir el bebé, mientras la veía con ojos de infinita decepción, por haber cometido el mismo error. Otra madre soltera para continuar el linaje familiar. Esta era como una de esas obras griegas que había leído. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, queremos agradecer la participación de Marina Santa Cruz. Invitamos a todos a que lean sus novelas y conozcan su literatura. Agradecemos a las personas que han estado atentas a este segmento. Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes, tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura. Se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas Voces de Guatemala, descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala.